Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, que está dura y abusa Se cansó de ser buena, adores ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, que a mí se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, pero si le ponen la canción Queda una depresión tonta, llorando no comienza a llamar Pero la digo emoción, será porque con lo que está Queda una depresión tonta, llorando no comienza a llamar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, say, yo Couldn't tell you guys when I see a bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place I'm gettin' some new D, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, come in the back off He want a slack off Ain't no more booty call, we got a jack off It's me and Carol G, we let the rap talk They're on the corners cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Y nunca llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en bus otra Será porque con lo que está Están pidiendo que otra se pueda Ay, Carol G, y I will see Nicki Minaj, ay, the queen With the queen J, 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 J... Suenendo fuego las pistas de nuevo